Aparatología multifunción, seis opciones increíbles para tratamientos faciales. Hidra facial, radiofrecuencia, oxigenación, biolifting con microcorriente, mesoterapia virtual y martillo frío. Todo en un solo equipo. Pruebo a encender el equipo, ubicamos agua en los reservorios a un costado del equipo. Encendemos la opción de hidra. Si deseamos trabajar con agua caliente o tibia, lo hacemos desde esta zona. Encendemos hot. Deben estar los tres focos encendidos. Si deseamos utilizar agua aclimatada, presionamos opción B. Si deseamos utilizar agua caliente, opción A. Presionamos start y el equipo empezará a funcionar. Nuestra hidra facial viene con diferentes puntas, las cuales te permiten trabajar en todo el rostro al mismo tiempo que puedes utilizarlas en zonas sensibles, pieles acnéicas o pieles envejecidas. Colocamos según el tipo de piel que vayamos a tratar. Presionamos on y el equipo empezará a trabajar. Las luces encendidas a los lados son las que me dan la luz verde para iniciar el tratamiento. Al trabajar hidra facial, recuerden que pueden modificar el tipo de succión que emite el equipo desde esta perilla. Desde mínimo a máximo. Terminado el tratamiento, apagamos el equipo. Encendemos ahora martillo frío, el cual servirá para tratamientos invasivos, por ejemplo, luego de un plasma rico en plaquetas, luego de un dermapen o luego de aplicación de botox o algún otro tipo de relleno. Luego de utilizar martillo frío, encendemos radiofrecuencia. La radiofrecuencia bipolar ayudará a trabajar la piel a medida intradérmica, de modo que estimule el fibroblasto a producir colágeno. Encendemos el equipo desde el mango y empezará a trabajar. Volvemos a presionar para manejar la intensidad de calor que deseamos trabajar. Lo recomendable es empezar desde 5 para que según la tolerancia de nuestro paciente podamos llevarlo a cabo. Una vez terminada la radiofrecuencia, presionamos Biolifting. Biolifting, por otro lado, se encarga de emitir microcorrientes que trabajan a nivel intramuscular, de modo que crean un efecto tensor sin necesidad de trabajar sobre la piel. Tiene efectos inmediatos y puede ser trabajado con cualquier tipo de gel. Neutroconductor, gel de colágeno, gel de vitamina K. Para manejar su intensidad, volvemos a presionar sobre el dibujo del equipo y seguirá subiendo. Se recomienda empezar desde 3 o 4, según la tolerancia del cliente. Luego, presionamos dosificador. Con dosificador llevamos a cabo la mesoterapia virtual, colocando en frascos principios activos que me ayuden según el biotipo y fototipo tratado en ese momento. La forma de colocación es la siguiente. Una vez llenado de principio activo, lo colocamos en el mango de esta manera para que el principio activo no se riegue. Presionamos el botón de inicio y empezamos a trabajar de manera circular, colocándolo sobre el rostro. Nuestro mango de oxigenación servirá para penetrar al principio activo luego de cualquier tratamiento invasivo. Colocamos en el frasco el mango y luego presionamos ON rociándolo de esta manera sobre el rostro. Aporta frescura y acondiciona la piel después de cualquier tratamiento irritante.